Bueno, ESPN vuelve a sacar otra lista. Ustedes saben que ya nos han acostumbrado a hacerlo buscando sobre todo la polémica y buscando que las personas reaccionen. De los mejores futbolistas de lo que va de siglo XXI, empezando, y vale la aclaración, por el año 2001 hasta la fecha. En esta lista de 25, bueno, yo creo que en primer y segundo lugar, eso no tiene mucha discusión, me parece correcto. Tanto Messi como Cristiano Ronaldo lo pongas en el lugar que lo pongas. Tú puedes pensar que es Cristiano, puedes pensar que es Messi, pero indiscutiblemente lo que creo que nadie en su sano juicio pudiera cuestionar es que ambos son los mejores de lo que va de siglo XXI al menos. Ya la polémica yo creo que empieza sobre todo con la inclusión de Titia Henry, no en la lista, que me parece que sí, pero en un tercer lugar donde sería bastante analizable. Ahora, dentro de la lista de 10 que esté Guillem Mbappé, un jugador que todavía ni siquiera ha demostrado lo que pudiera ser su momento prime, me parece que sobre todas las cosas que es buscando, uno, llamar la atención, y dos, aprovechando ese momento trending que tiene el jugador francés. Jugadores como Luis Suárez, jugadores como Robert Lewandowski, me parece que son jugadores que son los mejores delanteros de esta generación, incluso Karim Benzema, muy para atrás. Y sobre todas las cosas, otro detalle bien importante, bastante lejos, un portero. Cuando hay muchos porteros de calidad, no solamente Buffon, que está en la lista, Iker Casillas, Noyer, o sea, son porteros de muchísima calidad. Hay otros que me podrías dejar en los comentarios. Ya sabes, si tienes algún otro jugador que te guste y que creas que de este siglo XXI debería estar en este ranking de 25, déjamelo saber en los comentarios.